Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de iOS 17.4 ya que ayer por la tarde Apple liberó la versión Release Candidate para desarrolladores de esta versión y también de iPadOS 17.4. Además de esta Release Candidate también salieron la quinta beta de macOS Onoma 14.4 y tvOS 17.4 y luego por otro lado también salió la cuarta beta de VisionOS 1.1. En los próximos minutos vamos a repasar todos los cambios que incorpora esta Release Candidate además de analizar su rendimiento tanto en el iPhone 15 Pro Max como en un dispositivo más antiguo como el iPhone 11. Pero antes me gustaría resumir brevemente qué novedades incorporaron las 4 betas de iOS 17.4 que llevamos hasta ahora por si, bueno ya sabéis, no visteis los vídeos correspondientes que hicimos sobre ellas. Lo más importante es que con esta versión Apple permitirá a cualquier desarrollador crear un mercado de aplicaciones pudiendo alojar en él apps de desarrolladores de terceros que no quieran usar la App Store para la distribución de sus aplicaciones en la Unión Europea. Ya estamos trabajando en un vídeo en el que os explicaremos con todo lujo de detalles las implicaciones que tendrá esta versión para los que vivimos en Europa y yo por tanto os invito a que estéis muy atentos porque la próxima semana lo publicaremos. También Apple permitirá que los motores de búsqueda alternativos a Safari usen su propio código y no requieran el uso de WebKit como hasta ahora. Además Apple estará obligada a mostrarnos un aviso a los usuarios de la Unión Europea la primera vez que abramos Safari después de instalar iOS 17.4 dando la opción al usuario de elegir el navegador web predeterminado. En la primera beta de iOS 17.4 también pudimos ver nuevos emojis una nueva vista para personalizar los accesos directos que creamos con la App Data Host una nueva actividad en directo para ver el cronómetro de la App de reloj la posibilidad de que Siri lea nuestros mensajes en más idiomas nuevos ajustes de configuración para la función de protección en caso de robo del dispositivo la posibilidad de poder leer una transcripción de los podcasts que escuchemos y el cambio de nombre de la pestaña Escuchar en Apple Music. En la segunda beta Apple añadió un nuevo widget para ver la hora de una ciudad determinada y un nuevo menú de privacidad sobre claves de acceso para navegadores web. En la tercera beta vimos como Apple eliminó algunas funciones como precisamente la actividad en directo del cronómetro añadió una nueva opción dentro de los ajustes de gestos del Apple Watch que permite desactivar el doble toque cuando estamos utilizando el Vision Pro y también una nueva pantalla de bienvenida al abrir la App de Podcast por primera vez. Y en la cuarta beta Apple modificó el menú de los ajustes de batería modificando el porcentaje que veíamos al entrar por una descripción sobre el estado de la misma además de agrupar en este apartado su porcentaje de capacidad máxima el número de ciclos consumidos y la fecha de fabricación y primer uso de esta. Hecho el repaso, ahora sí, poneos cómodos porque comenzamos el repaso a todas las claves de esta Release Candidate de iOS 17.4. La versión Release Candidate al tratarse de la versión que Apple liberará para todos en unos días tiene el peso de una actualización completa. En mi iPhone 15 Pro Max ha sido concretamente de 6.46 GB. El número de compilación es el 21E217 y el firmware del modem es el 1.55.04 el cual viene siendo el mismo desde la beta 3 y eso significa que funciona de forma óptima y Apple no se ha visto en la obligación de actualizarlo de cara a la versión final. Si nos vamos a los detalles de la hoja de la actualización, Apple destaca los siguientes cambios. Lo primero de todo, que contamos con nuevos emojis, los cuales ya os mostré en mi vídeo de la primera beta es decir, un emoji de una seta, de un fénix, de una lima, de una cadena rota y de una cabeza sacudiéndose. También han añadido la opción de encarar en cualquier dirección 18 emojis de personas y cuerpos. Como digo, os estaré poniendo alguno de estos nuevos emojis por si no los visteis en el vídeo correspondiente que hicimos cuando mostramos las novedades de la primera beta. Volvemos a la hoja de los cambios de la actualización para repasar ahora los cambios incluidos en la aplicación de podcast. Lo primero que destacan es la nueva función de transcripciones, que nos permite seguir un episodio de audio mientras leemos un texto que se va sincronizando en tiempo real, al puro estilo de Apple Music con las letras de las canciones. Además, también podremos realizar búsquedas de palabras o frases concretas en el texto para que automáticamente el episodio se reproduzca desde el momento en el que uno de los presentadores la dice en su programa. Además, Apple en su hoja de actualizaciones destaca también estas otras mejoras y correcciones. Por ejemplo, el reconocimiento de música te permite añadir canciones que hayas identificado a tus listas de reproducción y bibliotecas de Apple Music, así como también a Apple Music Classical. Siri ahora tiene una nueva opción en sus ajustes que le permite editar los mensajes que recibamos en otro idioma. Eso sí, debe ser uno de los idiomas que Apple ha seleccionado inicialmente. Entiendo que a lo mejor en el futuro llegarán más. La función de protección de dispositivos robados ha añadido un nuevo apartado que nos permite seleccionar cuando queremos que se aplique el tiempo de espera para una segunda validación de seguridad para modificar esos ajustes de seguridad más sensibles. Podremos elegir que el tiempo solo se nos pida cuando detecte que estemos en ubicaciones no conocidas o que nos lo pida siempre. Como os he comentado antes, también en los ajustes de batería, ahora Apple nos muestra el recuento de los ciclos consumidos de la batería, la fecha de fabricación y el primer uso de esta. Eso sí, solo en los iPhone 15 y 15 Pro. Malas noticias para los que tenéis un dispositivo un poquito más antiguo. También destacan algunas novedades más enfocadas al ámbito empresarial como el identificador de llamadas y las actualizaciones de negocio para mensajes de empresas y se solucionan un par de errores. Al parecer había un problema por el que las fotos de los contactos aparecían en blanco en la app de Buscar y otro para los usuarios de DualSIM en el que el número de teléfono cambiaba de principal a secundario y era visible para un grupo al que han enviado mensajes. Curiosamente, si os fijáis, no hay ni una sola mención de Apple a los cambios en la Unión Europea. La release candidate iOS 17.4 también ha revelado la llegada de los nuevos auriculares Beats Solo 4. Estos parecen muy similares a los Solo 3, pero tienen algunos retoques de diseño que los ponen en línea con los Beats Studio Pro. Además, según el código, son compatibles con audio espacial, pero no sabemos qué otras características podemos esperar por el momento. Además, por las animaciones que han mostrado en X algunos filtradores, como Aron, estos vendrían en tres colores, negro, rosa claro y azul. Por cierto, una novedad que Apple no menciona en ningún lado, pero ya os la digo yo, es que si vivís en España, muy pronto los clientes de Orange y Vodafone, si es que no podéis hacerlo ya cuando instaléis esta versión, vais a tener un nuevo apartado en los ajustes de datos móviles que os permitirá convertir vuestra tarjeta SIM en una eSIM. Los clientes de Movistar ya podíamos hacerlo desde diciembre, pero con las betas de iOS 17.4, algunos clientes de Orange y Vodafone reportaron que les apareció esta opción, así que puede que sea inminente revisar estos ajustes por si las moscas. Esto ya digo que me parece una gran noticia, ya que os ahorraréis tener que ir a una tienda para solicitar el cambio y también os ahorraréis la tarifa que algunas cobran por la gestión que suele rozar los 15€. Bueno, y llegó el momento de hablar del rendimiento. Los que seguís nuestros vídeos de las betas religiosamente ya sabréis que tengo sensaciones encontradas con esta versión. Las primeras betas funcionaron muy bien, consiguiendo puntuaciones muy buenas, pero luego, según han ido pasando estas versiones, ya desde la beta 3 la cosa fue empeorando. ¿Habrá podido revertir Apple esta situación en la versión final? Pues os cuento. En esta Relays Candidate, cuando ejecuté el test Geekbench en mi iPhone 15 Pro Max, obtuve las siguientes puntuaciones. 2.947 puntos en la prueba de un solo núcleo y 7.256 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Si vemos las puntuaciones en la tabla, comparando los registros con las cuatro primeras betas y con iOS 17.3, apreciamos cómo la tendencia se ha revertido por completo y hemos vuelto a conseguir unos muy buenos registros. En fin, queda claro que Apple en esta última semana se ha dedicado a optimizar al máximo el rendimiento del procesador, tal y como demuestran estas puntuaciones. Y en equipos más antiguos, como el iPhone 11, las sensaciones hasta ahora han sido muy similares. Las primeras betas fueron realmente bien, pero la beta 4 supuso una bajada considerable en el rendimiento del procesador. Ahora, con esta versión Relays Candidate, la puntuación ha sido de 1.752 puntos en la prueba de un solo núcleo y en la prueba de múltiples núcleos de 4.137 puntos. Si comparamos los datos en la tabla comparativa con todas las betas y iOS 17.3, observamos cómo también Apple ha hecho un trabajo de optimización en la última semana para recuperar las buenas sensaciones que vimos con iOS 17.3. Y turno de hablar de la batería, la cual ya os vengo contando en las betas de iOS 17.4, que ha empeorado considerablemente en comparación con iOS 17.3, al menos en mi iPhone 15 Pro Max. Durante estos días que vengo usando la beta 4, ojo, el consumo parece haber mejorado, afortunadamente. Este continúa entre el 60 o 70% de consumo por día, pero, ojo, con unas 8 horas de actividad. En iOS 17.3 tenía un consumo de un 50% aproximadamente, pero con unas 6 o 7 horas de actividad, por lo que si hacemos una equivalencia estaríamos más o menos igual. Lo cual, oye, viéndolo visto en las primeras betas, no está nada mal. Y ya estaría todo lo que tenéis que saber de esta release cándida de iOS 17.4. La próxima semana, concretamente el lunes, Apple debería lanzarlo oficialmente para todos, así que estad muy atentos, porque, bueno, sin lugar a dudas va a ser una versión que supondrá un antes y un después. Y yo, por tanto, también os invito a suscribiros para no perderos los dos vídeos que publicaremos a comienzos de semana, ya que os ayudarán a comprender, primero, todas sus novedades, pero también todas sus implicaciones, que no son pocas. En fin, si no estáis suscritos, ya sabéis, podéis suscribiros. También os animo a que le deis me gusta al vídeo si os ha gustado y que nos dejéis un comentario, ya que de esa forma apoyáis al vídeo y es capaz YouTube de promocionarlo a más gente. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos muy pronto con más aquí, mañana mismo, porque ya sabéis, somos la manzana mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!